Somos tu voz. ¿Cuáles son sus consideraciones a propósito de estas medidas recientemente anunciadas? Porque si se quiere, habría que ir un poquito más atrás, ¿no? Por lo menos desde 2017, pero ¿qué ha cambiado desde entonces hasta hoy, Daniel? ¿Cuál es el balance que hacen y cuáles son sus consideraciones a propósito de todas estas nuevas medidas? Que, bueno, no sé si puede incluso detallarnos, porque a partir del anuncio que hizo la presidenta Dina Boluarte, ayer se conocía también sobre un nuevo decreto que gira instrucciones, ¿no?, en cuanto al registro de personas extranjeras que quieran alquilar una vivienda o que quieran hospedarse en algún sitio. Bueno, en primera instancia es un discurso demagogo y populista que todos los presidentes que han pasado por el Ejecutivo Nacional, pues, lamentablemente han tomado esa línea de intentar desviar la responsabilidad de sus malas decisiones a nivel del Ejecutivo, culpando a la población venezolana. Es algo muy lamentable que nosotros en Reiteradas Oportunidades hemos rechazado porque no se puede criminalizar a toda una migración por las acciones de un grupo minúsculo y más cuando se trata de un tema de política nacional y no realmente de culpar a una migración o a una población en específico. Siempre lo hemos dicho, la migración o la delincuencia no tiene nacionalidad. Una persona que roba, mata, extorsión, etc., no te pregunta primero de qué país eres o qué edad o qué género eres para robarte. Entonces, lo que ellos están haciendo es básicamente desviar el foco de la información porque hay un tema, hay una realidad que es que la inseguridad en el Perú ha aumentado. Y sí hay participación de muchos ciudadanos venezolanos y eso es muy lamentable. Sin embargo, creo que lo que hay que hacer es trabajar, como se lo dije en entrevista que di hace un par de días también en Televisión Nacional, hay que trabajar, crear puentes de comunicación y de conservación y no de confrontación porque hay que recordarle al gobierno nacional de que no somos los únicos extranjeros residentes en el Perú. O sea, la presidenta se va de frente a atacar a los venezolanos, a los buenos venezolanos. Entonces, hay varios aspectos legales. El primero es que constitucionalmente se protege el secreto bancario y hago alusión a esto porque en una de las medidas que la presidenta pretende tomar a través del Ejecutivo y de sus instituciones es el seguimiento financiero para conocer dónde van nuestras divisas y todo esto. Eso es algo que de por sí el sistema financiero ya tiene registro de ello porque cuando se usan las plataformas bancarias tradicionales eso de hecho queda registrado. Sin embargo, ninguna entidad, ninguna persona, ningún juzgado, nadie puede hacer seguimiento de las finanzas a menos que a través de un juzgado, a través de una orden, por una investigación en curso o por un hecho punible se pueda levantar el secreto bancario. Por otro lado, quiere exigir contrato laboral. Perú es un país donde más del 75% de la población vive en la informalidad. Y según un informe que redactó o que levantó el Instituto Perano de Economía, más del 80% de los migrantes venezolanos también están en el sector informal. Que suma, se suma a este público nacional de que también están en el sector informal. Adicional a esto, hay una ley que está en muchos países, pero acá en el Perú es así, que no se puede contratar más del 20% de trabajadores extranjeros dentro de una empresa. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una pequeña empresa, para poder contratar un venezolano, tienes que contratar por lo menos a 4 o 5 peruanos. Entonces, un venezolano o cualquier otro extranjero. Entonces, en un país con tal nivel de informalidad, en un país donde las personas evitan pagar impuestos porque los impuestos acá son un poco elevados, en un país donde la informalidad es parte de la idiosincrasia nacional, es lamentable, pero es parte del ciudadano común. O sea, prefieren estar informales por todas las responsabilidades tributarias, por todas las responsabilidades legales, por el tema de la burocracia acá, que es un poco elevada. Entonces, ante esa situación, yo me pregunto verdaderamente, y es una incógnita que quedó, que se la hice a los asesores de la Presidente. ¿Realmente en qué teoría, en qué base legal basan ellos esas decisiones que le han hecho tomar a la Presidente de la República? Entonces, por otro lado, hablan de que van a exigir contrato de alquiler, y yo le digo, ok, está bien, un contrato de alquiler es fácil, es simple de conseguir, pero no a todo el mundo le van a entregar contrato de alquiler. Entonces, el anuncio que hace también la Presidente es algo que es un poco incongruente también, porque cuando tú te hospedas en un hotel, te hospedas en un Airbnb, a ti te piden tu documentación. Cuando tú vas a un hotel, si tienes carnet de extranjería, entregas tu carnet de extranjería, si no, entregas tu ID o entregas tu pasaporte. Y eso es algo que siempre ha funcionado. Es algo que los establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje siempre han llevado un registro, por lo menos los que son formales. Sin embargo, volvemos a caer en la misma dilutiva. No todos los establecimientos que brindan servicios de hospedaje están formalizados en el país. Solamente los que son hoteles de cadena son los que tienen ese sistema de registro, que para entrar tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, el discurso, más allá de estar aterrizado en una realidad nacional, que justo en un mensaje que he publicado ayer en la tarde en mis redes sociales, más allá de ser un mensaje racional, es un mensaje irracional y que lamentablemente se basa en el populismo, porque obviamente la gestión nacional está muy desaprobada. El tema de seguridad nacional está muy complicado. En todos los distritos de Lima están robando constantemente. Y que les dije yo, ok, ciertamente eso está ante el aumento de la delincuencia, ¿qué tenemos que hacer? Investigación, reforzar nuestras instituciones, revisar nuestro sistema judicial, penal y policial, aumentar la presencia de policía en las calles. Hoy por hoy usted camina por las calles de Miraflores, que era uno de los distritos más seguros de Lima, y lo menos que va a ver usted en la calle es presencia de serenazgo. Serenazgo es como esta policía municipal. La única diferencia es que acá en el Perú la policía, el serenazgo, que es la policía del municipio, no tiene armamento. Sin embargo, tienen herramientas que pueden servir para atender rápidamente una emergencia. Y ante la presencia de un serenazgo, los índices de delincuencia bajan bastante. Y sin embargo, acá no se ve en Miraflores, que es uno de estos distritos más costosos y más seguros que había. Ya no hay tanta presencia de serenazgo. En los distritos más alejados de Miraflores, como por ejemplo Los Olivos, San Martín de Porres, que hay bastante presencia de venezolanos, la misma problemática. O sea, no vemos policía. Entonces, ¿cómo se combate la delincuencia? Yendo en contra de aquellos quienes sí estamos formales, quienes sí tenemos nuestra documentación, o atendiendo el clamor nacional que es poner al frente de las instituciones personas que tomen buenas decisiones y además aumentar la presencia policial en la calle. Eso sin contar de que también es algo hasta bobo pensar de que, o no, o de verdad que yo quiero dejarlo en el aire para no decir algo de más, porque si tú quieres hacer esto para disminuir los índices de delincuencia del país, entonces estás basado de que las organizaciones criminales conformadas por extranjeros o por nacionales, me imagino yo que tendrán planillas, ¿no?, y que declararán impuestos y que tendrán a todos sus empleados en el sistema tributario para que declaren los impuestos de las fechorías que cometen. Ellos también hablan de expulsar a los delincuentes venezolanos de acá del país. Yo les digo, no, o sea, lo que tienen que hacer es cumplir la pena acá. Una vez cumplan la pena, ahí sí pueden aplicar los mecanismos de expulsión, porque lamentablemente sabemos cuál es la situación judicial que tenemos en nuestro país, que obviamente ese no es el tema de la agenda, pero es parte de la problemática que se plantea a nivel nacional. O sea, el resumen de todo es que es un discurso que carece de cualquier fundamento legal que contraría las propias leyes nacionales, que contraría la constitución nacional, y eso es algo que yo resalté bastante en el mensaje que publiqué ayer. Y mi preocupación, la preocupación desde McDevay, es que este tipo de discurso a quienes más afecta es a la juventud, afecta a las adolescencias, afecta a la niñez, porque crea estigma social, y quienes se llevan la mayor parte del problema son los adolescentes y los jóvenes, que reciben palabras, que reciben malos tratos, que reciben comentarios en sus colegios y en la calle, porque eso es lamentablemente lo que reciben de los padres. Escuchan a Daniel Tarazona, él es venezolano, está residenciado en Perú, él es el presidente de la organización no gubernamental McDevay. ¿Qué tanto ha seguido el flujo migratorio de venezolanos hacia Perú? Daniel, no sé si manejan una cifra estimada de cuántos venezolanos, obviamente ya estos son los que están, digamos, registrados formalmente, hacen vida en Perú, y su mensaje está más que claro en cuanto a la reflexión que envía las autoridades, pero ¿qué le dice también a ese venezolano que está allí en Perú y hoy siente temor frente a todas estas medidas que se han ido anunciando? Hace también algunos meses se conocía que se dejaba sin efecto una resolución emitida en 2019 que permitía a los venezolanos ingresar a Perú con pasaporte vencido. ¿Cuál es su mensaje para ese venezolano que hoy está en Perú? ¿Y si tienen alguna cifra estimada de cuántos venezolanos se han regularizado allá? Mira, del 1.5 millón de venezolanos que han venido al Perú, por lo menos 700.000 o 800.000 aproximadamente ha accedido a los sistemas de regularización migratoria. La cifra no ha sido mayor porque muchos de este número han sido personas que han estado de paso, otros han retornado a Venezuela, se han ido a otros países, muchos no cumplieron a tiempo, no llegaron a tiempo a cumplir con los parámetros migratorios, con los requisitos migratorios. Y un mensaje para aquellos con nacionales que estén acá es sigamos haciendo las cosas como bien. Algo que siempre les digo a las personas que me conocen y a los que no, es ubíquese en tiempo y espacio, sepa usted que no está en su país y que la casa ajena se respeta. Cumpla las leyes, declare sus impuestos, haga las cosas al día, esté pendiente de su calidad migratoria, porque si usted hoy por hoy se deja vencer la residencia, se pierde un beneficio migratorio, no accede al tema de la colegiatura de su carrera, no accede a programas de formación y capacitación, es porque no quiere, porque las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el Perú, vivimos publicando todos los días a través de las redes sociales que se manejan y los grupos de WhatsApp, estas oportunidades gratuitas para acceder a este tipo de servicios para que usted esté legal en el país. Por otro lado, denuncie cualquier irregularidad ante las autoridades, está la Defensoría del Pueblo, que ha sido nuestro aliado durante todo este tiempo y de verdad que ha sido una de las instituciones que más ha levantado la voz. Desde MacDevay también ponemos a disposición nuestras plataformas, está el correo electrónico protección arroba macdevay.org y el correo peru arroba macdevay.org en el que pueden enviar cualquier situación de irregularidad o solicitar apoyo para acompañar en una denuncia en torno a alguna situación de que vulnere sus derechos humanos. Por otro lado, pedirle a la población de que nuevamente que nos ubiquemos en tiempo y espacio, reconozcamos que no estamos en nuestra casa, algo que lamentablemente hemos cometido algunos venezolanos y respetamos un poco la casa en la que estamos y eso obviamente ha ocasionado cierta incomodidad en algunos con nacionales de acá del Perú y eso es a lo que nosotros tenemos que también reflexionar. Yo creo que toda esta situación que estamos viviendo a nivel político, social, económico en el Perú nos lleva a la reflexión y es algo que nos compromete a todos. Yo finalicé mi mensaje en la tarde de ayer reflexionando sobre la cual son las soluciones. Lo primero es que hay que trabajar, hay que unirnos, el Estado, las organizaciones de base, las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial para trabajar porque el tema de seguridad nacional, el tema del desarrollo y el progreso del país, nos compete y nos compromete a todas las personas que hacemos vidas acá. Porque si bien somos venezolanos con mucho orgullo, estamos acá en este país haciendo patria también, estamos trabajando por los nuestros acá y por los nuestros allá en Venezuela. Entonces, a las personas que nos escuchan desde Venezuela pueden tener la tranquilidad de que acá vemos organizaciones que estamos trabajando por defender los derechos humanos de las personas migrantes. No se deben guiar por lo que dice la prensa porque esto no es más que un discurso político, populista. Sí, tiene sus efectos sociales. Sin embargo, la población está muy clara que el panorama político nacional no gira en torno a si hay o no hay migrantes en el Perú, sino que es una problemática que sigue incrementando a través de los años por las malas decisiones que han tomado la actual gestión y gestiones anteriores. Entonces, hay que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, demostrando con buenos hechos que los venezolanos buenos somos mayoría. Y nada, seguir adelante porque siempre del lado del justo va a estar la razón. Escuchando a Daniel Tarazona, venezolano en Perú, es además el presidente de la organización no gubernamental Magdebay. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, Daniel, justificaba todas estas medidas argumentando que era para combatir la delincuencia. Ciertamente, ya usted nos refería que, en efecto, sí, ha aumentado la delincuencia. Es innegable que el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, también ha llegado a Perú. Pero hay cifras que permitan concluir que la delincuencia ha aumentado por la migración venezolana. Es decir, hay cifras sobre cuántos venezolanos están, por ejemplo, detenidos. Bueno, desde que llegó esta ola migratoria, obviamente todo ha aumentado en el Perú. Desde los buenos ingresos, porque el aporte que la inmigración venezolana ha hecho al PBI, ha hecho a la economía peruana, es muy alta. Hemos dinamizado mucho la economía del Perú. Además de que nosotros tenemos una cultura muy diferente a la cultura de acá del Perú. Acá, por lo menos, funciona mucho el tema de créditos. Nosotros no. Nosotros gastamos en cash, en líquido. Si una gaseosa cuesta 10 bolívares o 10 soles, como es la moneda nacional acá, 10 soles pagamos. Acá, si una gaseosa cuesta 10 soles, la persona le pide al vendedor que le haga una rebaja. Nosotros, por idiosincrasia, por cultura, nosotros no pedimos rebaja. Pagamos el precio. Somos muy gastones, por así decirlo. Eso en la economía hemos aumentado bastante. A nivel de delincuencia, lamentablemente, sí ha habido un pequeño aumento en las cifras. Sin embargo, las cifras nacionales, las cifras que el mismo Ministerio del Interior maneja, son mínimas. Reflejan que menos del 4% de los crímenes a nivel nacional son cometidos por extranjeros. Y eso es algo a lo que nosotros hemos estado haciendo unas mil veces la pregunta. O sea, si se supone que la mayoría de bandas que ellos supuestamente, porque así como la Presidenta dice que supuestamente nosotros trabajamos, yo le digo a ellos supuestamente, las bandas que son lideradas por personas extranjeras, ¿dónde están esas cifras? ¿Dónde están esas personas? Porque en las cárceles, menos del 4% de personas encarceladas son extranjeras. Son las últimas cifras que nosotros manejamos, incluso cifras dadas por el mismo Ministerio del Interior. Entonces, volvemos acá en la misma pregunta. ¿En dónde están esas personas que están delinquiendo? No estamos minimizando el problema en lo absoluto. Sin embargo, hay que sincerar las cifras, hay que sincerar además y saber decirle que la delincuencia no tiene nacionalidad. Es como yo se lo dije a ellos, cuando usted es una persona en otro país, por ejemplo Estados Unidos, y usted comete un delito, usted no va a ver en las noticias metieron preso a 5 peruanos por haber extorsionado a un estadounidense. No, 5 delincuentes caen presos por extorsión. Y ya en la nota de prensa se desarrolla que la persona era peruana o era tal. Igualmente, en Venezuela cuando se cometió un delito, la persona no tenía una etiqueta de nacionalidad. Cometía un delito una persona y era procesada por ese delito, no por tener una nacionalidad. Entonces, algo que nosotros le hemos dicho a ellos es que el ser venezolano en un hoja se ha quedado con una etiqueta de delincuencia. Nosotros somos venezolanos con mucho orgullo y lo llevamos. Sí, hemos cometido errores en el camino, en el proceso de adaptación, pero eso es parte del proceso de adaptación. Y como yo se lo digo también a ellos, o sea, así como queremos estigmatizar a la población venezolana en el Perú, podemos entonces sacar los recortes de prensa de lo que pasa con los peruanos en el extranjero, de cómo son vistos. Y no es la idea, porque no es la idea de buscar quién es el culpable, simplemente unirnos y trabajar en torno a una causa común, que es la seguridad nacional, el orden interno, el bienestar y el progreso del país. Daniel, como siempre agradecido con usted por estar con nosotros. Si quiere, déjenos, por favor, las coordenadas de MacDevay. Claro, cualquier correo de denuncia, situación de vulnerabilidad o asistencia que requieran, está el correo peru.macdevay.org y el correo protección.macdevay.org. Igualmente están todas nuestras redes sociales, MacDevay.org, en Facebook, Instagram, TikTok y nuestra página web. Ahorita está en mantenimiento, sin embargo, la pueden tener allí mapeada, www.macdevay.org. Mis redes sociales personales, arroba Daniel Tarazona 1. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Feliz día. Igualmente. Muchas gracias a usted por la invitación. Era Daniel Tarazona, amigos oyentes, a quien escuchaban, venezolano radicado en Perú, es el presidente de la organización no gubernamental, MacDevay. Cuéntanos tú también lo que está pasando. Escríbenos un SMS o WhatsApp al 0414-119-7230 y déjanos tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 Gracias. 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 Gracias.